Estamos una vez más mostrando funcionales del Sony World TZ170. En esta ocasión vamos a ver un poco cómo se configura el cliente VPN, cómo se instala y cómo se configura la parte de VPN client en el TZ170, cómo se crea el usuario y otras funcionalidades que tiene para configurar. Lo primero que deberíamos hacer es instalar el software, el VPN client. El software es un paquete pequeño, es un software de creo que son unos 16 megas, una cosa así. La particularidad de este software es que instala un adaptador virtual, nos pide aceptar la licencia y nos dice dónde lo instalará. Es muy sencillo. Lo primero que hace es instalar un adaptador virtual Ethernet. Esto implica que si el equipo donde se está instalando la aplicación ya tiene algún otro cliente que hace esta misma funcionalidad, no es recomendable tener los dos. Normalmente lo que se debería de hacer es desinstalar el anterior, si se va a usar el cliente VPN de Sony World porque normalmente también utilizan adaptadores virtuales o cosas equivalentes que podrían generar conflicto. Bueno, vamos a esperar a que termine la instalación y continuamos en un momento. Bueno, la instalación ya se está terminando. Bueno, nos pide si queremos que se lance el cliente cada vez que se arranca la máquina o si queremos que iniciemos el cliente ahora. No seleccionamos ninguna de las dos y directamente la vamos a cerrar. Bueno, el cliente ya lo tienes instalado, el software ya está instalado y nos vamos a lanzarlo. Sony World WMN Client. Lo lanzamos y lo primero que nos va a pedir es que, bueno, nos va a salir inicialmente un asistente. Aquí lo tenemos. Y en él seleccionaremos qué tipo de escenario vamos a configurar. El escenario de abajo, el Office Gateway, es el escenario de las conexiones Wi-Fi. Y vamos a ir viendo qué es cada cosa. Este es el escenario típico, una conexión a través de un... a través de Internet, a través de un cliente de VPN para cifrar la comunicación. El otro escenario sería este. Y bueno, nos decantamos por el que normalmente se suele usar. Y aquí lo que debemos hacer es poner la IP. El escenario que nosotros teníamos en origen es este. Tenemos un PC en casa o en... de vacaciones o... donde sea. Y queremos conectarnos remotamente a la oficina o centro de trabajo o a un cliente. a un cliente para hacer una asistencia una intervención remota. Pues con esta configuración básica configuramos. Vamos a coger la misma IP que tenemos aquí la 10, 10, 10, 10 y la volvemos directamente. Por defecto abajo nos pone nos replica la IP pero aquí lo que debemos poner es un nombre que relacione qué tipo de conexiones porque si solo tenemos una nos da un poco igual pero si tenemos 8, 10 o 12 conexiones distintas pues lo suyo sería ponerle ese nombre. Vamos a decir que es oficina y continuamos. Aquí nos hace una pregunta más o menos lo mismo que si quiere que se genere un acceso directo y que si quiere que se que se habilita la conexión cuando el programa es abierto. El programa me refiero al software VPN client que automáticamente se conecte esa conexión. Decimos que no en los dos casos y de alguna forma ya tenemos nuestra conexión definida. La cosa es muy sencilla simplemente habría que dar doble clic en el enlace y automáticamente nos va a pedir la presar key. Claro como no hemos configurado todavía el Sony Wall pues no vamos a poder ver este dato con lo cual directamente rápidamente nos vamos a ir al Sony Wall por la configuración del Sony Wall que aquí le tenemos y nos autenticamos. y nos vamos directamente al apartado de VPN. Como vimos el otro día en el vídeo número 5 configuramos un túnel site to site aquí lo tenemos levantado y en esta ocasión vamos a irmos a la configuración de la política VPN client que la tenemos aquí es habilitable o deshabilitable como todas y bueno nos vamos a configurar aquí tenemos la presared secret que definimos el otro día también echamos un ojo rápido en el vídeo 5 y bueno nos vamos a a echarle un ojo pues muy bien ya sabemos que que presared secret tenemos vamos a copiar y vamos a darle un ojo inicialmente por aquí esto no es reseñable vamos a habilitar netbios me parece estupendo multicast no default gateway no definimos ninguno y van a ser el acceso a la a la máquina van a ser usuarios trusted usuarios anteticados vale parte de cliente pues le vamos a decir que no nos cache nada que el adaptador virtual va a ser a través de nuestra nuestro DHCP el que está corriendo en el firewall y permitir conexiones pues a los túneles de acuerdo con esto ya hecho de alguna forma esta parte ya la tendríamos hecha y ya podríamos en nuestro cliente VPN meter nuestra presa de secret y la metemos esta presa de secret solo se va a a inyectar una vez de alguna forma se genera unos tokens unos unos sistemas que esta presa de secret ya no nos va a volver a pedir no se nos va a pedir más si se si se reinstalara en el equipo el cliente VPN se desinstalara y se volviera a reinstalar evidentemente esa información se pierde pero a partir de ese momento una vez que se es metida esta conexión queda vinculada con esta presa de secret y no ya no ya se queda ahí pues ahora lo que nos pide es el usuario y la contraseña y no tenemos ninguna no se definió ninguna en su momento y entonces ya la parte que nos toca ahora es definir usuarios en la parte de usuarios como vemos solo tenemos uno aquí tenemos diferentes apartados que lo veremos en otro vídeo en el cual pues de alguna forma en la dao primero es status todos los usuarios que ya han conectado aparecerían en esta lista y la esta sería la configuración de cómo de dónde vienen los usuarios tenemos tres opciones aquí bueno en realidad tenemos cuatro opciones más en radios radios más local users ldap y ldap más local users en nuestra ocasión vamos a utilizar local users nada más aquí lo que nos dice es registrar los usuarios para desde HTTP para completar el login y luego tenemos una serie de funcionalidades a nivel de usuario esto es única y exclusivamente a nivel de usuario no tiene nada que ver con el cliente VPN de acuerdo habilitar la sesión el límite de las sesiones mostrar una ventana de status y demás bueno en nuestro caso como hemos decidido que los usuarios van a ser usuarios locales pues nada nos vamos a la configuración de usuarios locales y aquí vemos que no hay ningún usuario local definido con lo cual difícilmente el cliente VPN va a poder conectar con nada y automáticamente creamos uno pues nada creamos un usuario PP con contraseña oficina y confirmamos oficina como contraseña en la definición de grupos hay una serie de grupos que ya están son miembros de o sea el usuario este por defecto le podríamos añadir más grupos como limitado usuario administrador limitado o que pertenezca a grupos de invitados o que pertenezca a un grupo de filtro del que se salte de alguna forma el filtro de contenido en principio aquí no habría que hacer gran cosa y luego esta es la parte importante que es una vez que el cliente se ha conectado se le va a poder limitar el acceso de tal manera que nosotros podemos aquí definir una 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 política de acceso por por defecto no aparece nada lo normal es que se le permita acceder a la LAN o sea al a la LAN PRIMARY SUBNET pero se le podría generar un grupo o un objeto que le permitiera acceder por ejemplo pues solo a un determinado host de la red o a un determinado grupo de host vamos a definir LAN PRIMARY SUBNET y de alguna forma ya tendríamos definido el usuario una de las partes importantes en la definición del VPN client es la parte de DHCP esto ya lo hemos visto en el otro vídeo y aquí la parte importante sería central gateway este equipo va a ser el punto central y hay que definir que evidentemente va a usar el el servidor de HCP interno y que va a ser usado para los clientes VPN con esto ya lo tendríamos ahora deberíamos repasar que hay un servidor de HCP funcionando si no fuera si el servidor de HCP no fuera el propio SonyBull habría que reenviar las peticiones hacia algún otro servidor ¿de acuerdo? a través de esta IP aquí de freemium 1 y listo también lo podríamos inyectar aquí en caso de que nuestro fallara o este o aquí hubiera algún tipo de problema y de alguna forma esto ya lo tendríamos ¿de acuerdo? daríamos ok y aquí nos está ya notificando que necesita habilitar el DHCP server del lado central antes de que yo pueda hacer eso lo cual me está indicando que no está activado ¿de acuerdo? nos vamos directamente a network DHCP server y aquí vemos efectivamente que nuestro DHCP interno no está habilitado no solo está habilitado es que no tiene ningún rango definido pues muy bien lo habilitamos y añadimos un rango dinámico el rango evidentemente tiene que estar en el lado LAN porque el acceso es hacia la LAN y por defecto nos genera aquí un rango automático nosotros vamos a cortar vamos a decir que va a ser desde la 10 10 10 hasta la 20 el resto de parámetros lo dejaríamos igual no nos afecta lo más mínimo y ahora ya sí que podríamos ir al apartado vpn dhp server y habilitar nuestro servidor dhp interno porque no lo podemos habilitar si no está definido y no está habilitado con esto ya lo tenemos ah ya sé lo que ha pasado no he definido pero no lo he habilitado ahora vamos a ver como ha sido así efectivamente he definido un rango pero no lo he habilitado hay que marcar y aplicar una vez que lo tenemos aplicado ya tendría ya tomaría efecto y nos vamos a vpn otra vez a dhp sobre el vpn configuramos otra vez y ya marcamos aquí y aquí y ya lo tendríamos listo bien pues ya ya tenemos el usuario tenemos nuestro rango dhp y ya podríamos iniciar una conexión usuario pp pp y la contraseña no sé ni que contraseña le he puesto las contraseñas de los usuarios no son no son recuperables o sea una vez que tú defines aquí el usuario pp la contraseña ya no sabemos cuál es no sabemos cuál es no es forma no hay forma de recuperarlo y aquí en el campo este no aparece absolutamente nada esta es una opción importante el usuario de poder cambiar la password vamos a poner túnel como contraseña aquí no teníamos nada muy bien y ya nos podemos ir a nuestro usuario a nuestro cliente vpn y poner túnel que era la contraseña que hemos definido y ya podemos darle a conectar nos sale un error y aquí nos dice nos podemos ver el tipo de error que nos ha dado y lo que nos dice es que el número de usuarios ha excedido las licencias del equipo ¿por qué? pues muy sencillo como esta máquina esta máquina estaba sin licencias sin ningún tipo de licencias tampoco tiene ningún tipo de licencia de cliente vpn en consecuencia si no tiene licencias de cliente vpn no se puede se puede conectar a ella aquí es donde se vería este dato y vemos que no hay nada en la otra máquina ya vimos el otro día en el extremo contrario esta máquina si dispone de licencias aquí lo vemos hay una serie de licencias activadas vamos a irnos al apartado de licencias y vemos que para incluir el upnclient tiene 5 licencias de tal manera que aquí se podría conectar vamos a hacer una vamos a corregir el problema de de que no tenga licencias la máquina a la cual estamos conectando no a la 11 sino a la 10 mediante un apaño que se puede hacer vamos a parar el vídeo para corregir ese problema y ahora volvemos bueno me he visto obligado a cambiar de máquina porque la máquina que tenía no soportaba licencia cliente vpn y en consecuencia pues he tenido que hacer un cambio de máquina el número de serie ha cambiado mi esquema inicialmente mantenemos el esquema que teníamos al principio de la grabación no se cambia absolutamente nada más simplemente que esta máquina pues he tenido que sustituirla por otra al no tener licencia vpn y al no poder registrarse la máquina que tenía no puede adquirir licencias y en consecuencia esa licencia de alguna forma que en origen tenía pues ya no puede ser adquirida vale pues la prueba que continuamos haciendo pues bueno ya teníamos instalante el cliente vpn instalado simplemente le daríamos a conectar nos pediría nos pediría las credenciales la que nosotros hemos puesto era pp y como contraseña después de varias pruebas se vuelto a poner pp y le daríamos a ok y ahora el procedimiento es que bueno ya tenía la presa y pim automáticamente nos asigna una ip la ip es la que teníamos en origen en el rango de hcp y de alguna forma ya estaríamos en la red en la red del sitio remoto nuestro adaptador virtual automáticamente adquiere una ip del rango del rango del rango de la LAN del del Sony Wall ahí hemos visto nos daba la 15 vamos a verificar que realmente sea la 15 y que aquí lo tenemos la ip del adaptador es esta y nos asigna también nos dice cuál es nuestro servidor de hcp que efectivamente es el 168 que es el que nos marcaba aquí pues bueno hacemos una prueba de pin a la 122.168 como no tenemos máquina que esa pues bueno pues al propio 168 que es la LAN del del Sony Wall de nuestra de nuestra oficina remota y hacemos una prueba de pin y efectivamente nos responde a pin pues bueno con esto queda de alguna forma concluida la demostración de que pues bueno de que a través del cliente VPN se puede acceder a a a nuestra oficina o nuestra sed centrales a través del cliente VPN también se puede se puede ver como el túnel que se había quedado establecido vemos aquí que que se nos en el dentro del propio Sony Wall se nos habilita o se nos marca como que tenemos una conexión establecida vemos que este este sería el usuario conectado y la IP desde la WAN a la cual se está se está conectando esta sería la IP de su del otro túnel que inicialmente establecimos en el esquema en el esquema en el esquema original en el cual nosotros establecíamos un túnel eso justamente fue el 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 vídeo anterior vimos que se está bien hacía un túnel que montábamos un túnel y demás y bueno pues este esta esta identificación aquí o sea esta referencia de aquí es ese túnel y este es el la definición de este túnel y nosotros hemos hecho ahora estamos y hemos conectados a través de la red de la oficina a las oficinas centrales a través de esta conexión VPN para ver también que esta conexión es válida y establecida como vimos ya a nivel de la última la última parte del vídeo anterior en el que hacíamos una prueba de log identificamos el log y en el log veíamos la negociación y que y la posteriormente la 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 sincronización de las de la del túnel final de la forma de la fase 2 y en el cual las de alguna forma se generaban reglas para poder verse land to land la misma prueba que hemos hecho aquí de hacer un pin desde este equipo hacia hacia el extremo de la land contraria en este caso para ver que efectivamente vemos vemos la land de esta máquina aquí también lo podemos hacer para verificar que el punto remoto en nuestra conexión VPN site to site que sería el 2 pues también se establece de tal manera que en nuestro en este ejemplo en el ejemplo en este ejemplo pues nada hacemos una hacemos una prueba system diagnosticos y desde desde la one accedemos a la máquina como es esta hacemos un pin y veríamos nosotros estaríamos ahora haciendo una simulación desde aquí desde aquí desde internet nosotros estaríamos en internet accederíamos a este equipo desde la desde la one entraríamos y gestionamos el equipo esa es la situación en la que estamos ahora mismo en esta pestaña como tenemos un túnel establecido este túnel aquí hay un túnel establecido entre este punto vamos a hacer un pin a esta IP en el caso del del vídeo anterior de conexión VPN en site to site hacemos un pin y en principio nos debería de responder vamos a ver si es verdad 368 que sería esta y vemos a ver si la prueba de diagnóstico nos la valida efectivamente vemos que vemos la red remota concretamente vemos haciendo un pin desde aquí con esta con este pin de entrada hacemos un pin a la interfaz LAN de este Sony con lo cual es otra forma de verificar no solo a través de los logs sino a través de una prueba de pin lo mismo podríamos hacer entrando hasta IP y haciendo un pin al revés o sea en vez de hacer un pin a la 11.168 haríamos un pin a la 10.168 vamos a comprobarlo para ver que efectivamente la cosa funcione igual esta sería la máquina remota también entramos por la one esto ya lo hemos visto en el capítulo 2 creo habilitar one al acceso management desde la one y nos vamos al mismo lado a diagnósticos y en diagnósticos se hace lo mismo una prueba de pin y aquí pues lo que tenemos que hacer es pin a la 10 192.168 punto 10.168 lo tenemos aquí hacemos una prueba de pin esperamos y efectivamente nos responde también 10.168 que sería el punto el lado contrario ahora estaríamos aquí accediendo desde la 10.10.11 y desde aquí de alguna forma hacemos un pin a la interfaz LAN del punto contrario y como vemos pues nos responde aquí estaríamos 10.10.11 y hacemos un pin contra el túnel contrario esta es una son la otra manera de verificar que realmente el túnel no solo nos dice que está establecido por la lucecita verde que nos indicaría que el túnel está establecido sino también haciendo una prueba de pin este sería el lado remoto de nuestro esquema y pues bueno así veríamos no solo por la lucecita sino que el túnel está establecido el botón de renegociar de alguna forma renegocia el túnel vamos a darle para ver lo que ocurre el túnel en principio no llega a caerse simplemente se renegocia y renegocia muy rápido y el túnel bueno pues en este caso si se nos ha caído bueno se nos ha caído porque bueno aquí lo tenemos aquí vamos a mirar rápidamente en el log no logout no log y en el log aquí vemos la renegociación que se ha establecido lo veremos aquí aquí nuevamente una vez que yo le voy al botón de renegociar se genera la renegociación una vez más y se establece otra vez no se llega a renegociar la fase 1 solo a nivel 2 como vemos vale y bueno de alguna forma se aceptan las políticas y se aceptan las redes remotas y y ya estaría pues esto es todo damos formalizado el este sería el segundo vídeo de la parte VPN el primer vídeo de lo que serían las conexiones VPN el que vimos ayer este sería la segunda parte más bien orientada hacia lo que sería el cliente VPN pues con esto finalizamos vamos a ver un próximo vídeo Gracias por ver el video.